Se meten bajo la cama Una vez me dijo un hermano bien ungido Ya va a ver hermano si no compro una nueve para agarrar los balazos de los demonios Sabes que dice la Biblia No con ejército ni con espada Con mi espíritu dice Jehová Llénate del espíritu de Dios Clama una fresca unción de Dios Sobre tu vida Y tendrás autoridad Sobre todo el espíritu sucio del infierno Cuando tu sientas perturbaciones de esa naturaleza Ni te levantes si es posible Solamente te recomiendo Que abras lo más fuerte que puedas tu boca Y le digas demonio mentiroso Quiero que sepas que en esta casa Cristo es el Señor Cristo es el Señor de mi casa Grítalo, confiésalo al demonio Para que no vuelva Cuantos creemos que Jesús es Señor de nuestra casa Levanta tu mano derecha así Señal de victoria Repítelo conmigo Jesucristo es el Señor de mi casa Más fuerte Jesucristo es el Señor de mi casa Una vez más Jesucristo es el Señor Dale un aplauso al Cordero de Dios Cubre nuestra casa con tu sangre Señor Cubre nuestros hijos con tu sangre Señor Cubre hasta el último rincón de nuestra casa Con tu sangre Señor Te diré como vine a Cristo Dije tres horas no me alcanzarían para relatarte Aquel pasado tenebroso Después que yo terminé de ser instruido por el profesor Fronteras En siete diferentes niveles del satanismo El profesor había inaugurado un programa de adivinación radial Tenía una audiencia inimaginable en toda la ciudad de San Miguel y sus alrededores Porque te diré todos los emisarios del diablo Utilizan los medios masivos de comunicación para engañar a los ingenuos No sé de dónde recogen tanta plata No sé dónde consiguen tanto dinero Y a mí me sorprende en cualquier país del mundo hermano A cada rato en la televisión los spots El psíquico tal El mentalista tal El parapsicólogo tal Que venimos de las Amazonas Que venimos no sé de dónde Que aquí que allá Tienes problemas de dinero Llámame Tienes problemas de amor Llámame Estás enfermo Llámame Y hasta hay creyentes tentados a ir a esas consultas con el diablo Señor reprenda al diablo ¿Sabes qué dice la Biblia? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene De Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Dale un aplauso al Cristo de la gloria ¡Uh! Dale ese aplauso al Señor Que no levantas tu mano derecha así conmigo Repítelo conmigo Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Otra vez Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Dale un aplauso al Dios del cielo Él es tu socorro Él es mi socorro Él es tu sanador Él es mi sanador Él es tu ayudador Cualquiera que sea tu problema Cualquiera que sea tu situación Jesús es la respuesta Jesucristo es la respuesta a tu problema Si has visitado psíquicos Si has visitado centros blancos, amarillos Rojos o negros Pídele perdón al Señor Renuncia Pídele perdón Y cúbrete con la sangre del Cordero A veces a nosotros los predicadores Nos cuesta encontrar cinco minutos en la radio Pídele perdón al Señor Mmm Gracias.